La Unión Europea amenaza con cerrar sus puertas a las exportaciones de Nicaragua si el presidente Ortega no accede a liberar a los presos políticos y ordenar un cese a la represión. El viejo continente es actualmente el tercer destino más importante para las exportaciones de productos nicaragüenses, mismas que el año pasado alcanzaron los 280 millones de dólares. Como el Parlamento tiene la capacidad de admitir o separar cualquier tratado internacional que se firme, porque es ratificado por cada uno de los parlamentos nacionales, y ellos forman parte de los parlamentos nacionales, ellos pueden perfectamente cumplir con la promesa que hizo el jefe de misión europeo de separar a Nicaragua del acuerdo de asociación ADA, que implica no admitir más productos nicaragüenses en Europa, en ninguno de los 27 países. La enorme pérdida económica que podría tener Nicaragua de ser expulsada del acuerdo comercial con la Unión Europea no es lo único que pende de un hilo, según el analista. Supone que la ayuda humanitaria que viene en cantidades significativas a través de la misión de la Unión Europea en Managua va a dejar de venir, puesto que el Parlamento, que es quien decide y es quien ordena la aplicación y distribución del presupuesto de los ciudadanos europeos que contribuyen al desarrollo en la comunidad internacional, se va a suspender y evidentemente eso va a producir una carestía en los lugares donde la Unión Europea abastece con ayuda humanitaria, hospitalaria y otros tipos de ayudas que sirven a la comunidad social. En la sesión celebrada el pasado lunes en el Parlamento Europeo, el diputado socialista Ramón Jauregui denunció que el presidente Ortega no cumplió con las promesas que le hizo a la delegación de eurodiputados que recientemente estuvo en Nicaragua, misma que constató las deplorables condiciones y el maltrato que reciben los presos políticos, por lo que le solicitó al presidente del Parlamento Europeo emitiera una carta al mandatario nicaragüense para generar mayor presión política, pero el gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado al respecto. Cualquídea Chavarría, VozTV.